Este es el árbol. Es un árbol. Buen. Para quitar la cáscara del fin. Hace algo este trabajito. La yanchama también la utilizamos en nuestra cultura. Es muy importante porque ancestralmente la utilizamos para hacer las hamacas, sábanas, abrigos. Y esa corteza la utilizamos especialmente por medio de ella transmitimos nuestra historia. Enseñándole de pronto a las personas que no conoce. Representando de pronto nuestra cultura, los números, los pájaros que representan, que simbolizan nuestra, especialmente como nuestro planeta. Que representan la cultura de los indígenas ticuna. Por ese motivo nosotros especialmente los valoramos mucho. Y por medio de ella transmitimos el conocimiento, tanto el ritual del pelazón, las fiestas tradicionales, la enseñanza, los números, la geométrica, que significa que son lengua materna. Para nosotros sí son muy importantes. Porque la verdad la yanchama pues es algo para nosotros pues una parte de corteza o de árbol que es muy delicado que cualquiera no tiene que utilizar porque es como algo delicado. Entonces lo que más me gusta es que mi corteza que voy a trabajar que me salga bien. Me salga bien. Entonces eso es lo que me gusta a mí. Ajá. Salga bien como yo quiero, como yo lo pienso. Mi nombre es Bruce Rubio Churay. Soy del Perú, del río Ampiaco, departamento de Loreto, de la comunidad étnica Bora y Bitoto. Mis padres, mi padre es Bitoto, mi madre es Bora. El porreo significa este es Bora y este es Bitoto. Vengo de dos mezclas indígenas. Mi vida es más a la creatividad, pensar lo que es mi origen, a dónde voy y ese me hace ver más el encuentro cotidiano con otras culturas. Las culturas, las canciones, el mito, porque ese conocimiento es para compartir, no es para llevar nosotros, es para regar. Como dice la mitología Bitoto, hay un árbol que tiene muchas frutas y ese árbol, si cae una fruta, tú comes para que te alimenta tu espíritu. Y una de esas frutas soy yo aquí y estoy compartiendo ese árbol de la sabiduría que es el árbol de la producción. Entonces ese que estoy compartiendo, el amor, la alegría, la felicidad, no hay más otra cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.